Cuando Cuba se acabe de liberar Quiero irme con Hicho, con Ricardo Montané Todos los países bellos a mí me quieren de vera Por eso de agradecimiento hoy voy a alzar mi bandera Yo quiero que todos conozcan a mi cubita la bella Yo te quiero invitar a conocer mi tierra natal Desde San Antonio Amoicí, desde la tierra donde yo nací Yo te quiero invitar a conocer mi tierra natal Cuba linda, Cuba bella, para mí no hay como ella Homenaje a Celia Cruz